Somos la voz de Dios, de una actividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Mononta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para seguir anunciando la buena noticia al mundo entero, por las intenciones de todos los que participan en el Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda tierra santa y en Venezuela, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José, por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y por las intenciones de Marisela, por la salud de todos los enfermos, en especialmente de Leónzo Delgado y de Silvia Roja, por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el Padre Roberto Arellano, por Fray Inesto Rivera, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Lujemilio Blanco, Lujeloy Blanco García, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina Blanco García, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz por Eris Rangel y Sidria Méndez, a sus siete meses de fallecida, y por todas las benditas ánimas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que por medio del bautismo Hace participar de la vida de Cristo a los que creen en ti Proteznos de los engaños del enemigo Para que podamos conservar fielmente el don de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria Con lo cual se iban consolidando Y regresaban en fidelidad a Dios y se multiplicaban Animadas por el Espíritu Santo Pedro recorría toda la región Y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida Ahí encontró a un hombre llamado Eneas Que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud Levántate y tiende tu cama Eneas se levantó inmediatamente Y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón Que lo vieron se convirtieron al Señor Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá Que significa Gacela La cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas En aquellos días cayó enferma y murió Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso Como Lida está cerca de Jafa Los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá Enviaron dos hombres para suplicarles que fuera Jafa sin tardar Pedro fue con ellos Tan pronto como llegó Lo condujeron a la habitación del segundo piso Allí lo rodearon todas las viudas Llorando y mostrándole las túnicas Y los vestidos que Tabitá les había hecho Cuando aún vivía Pedro mandó salir a todos Se postró de rodillas y se puso a orar Luego, dirigiéndose a la muerta Dijo, Tabitá, levántate Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó Él la tomó de la mano y la levantó Llamó a los fieles, a los fieles y a las viudas Y se la entregó viva Esto supo por toda Jafa Y muchos creyeron en el Señor Palabra de Dios Y alabamos, Señor ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya De la muerte, Señor, de la muerte, Señor, me has librado A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús Dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús De que sus discípulos murmuraban Le dijo Esto los escandaliza ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre Subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da la vida La carne para La carne para Para nada aprovecha Las palabras que les he dicho Son espíritu y vida Y a pesar de esto Algunos de ustedes no creen En efecto Jesús sabía Desde el principio Quienes no creían Y quienes los habrían de traicionar Después añadió Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre No se los concede Desde entonces Muchos de sus discípulos Se echaron para atrás Y ya no querían andar Con él Entonces Jesús le dijo A los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabra De vida eterna Y nosotros creemos Y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la iglesia Madre de la iglesia Madre de la iglesia Ruega por nosotros Estamos en la tercera semana De la Pascua Y vamos camino A la Pentecostés ¿Y qué hacemos Durante esta semana De Pascua? Vivir La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Nos esperamos Para eso Sabemos que el Espíritu Santo Lo tenemos Todos los bautizados Todos los confirmados O los que hemos recibido Algunos sacramentos Y vamos Hacia esa Pentecostés Por eso Durante estos 50 días Nos preparamos Para pedir Espíritu Santo Y el pueda Guiarnos Y dirigir Todo lo que tenemos Que hacer Pensar Y actuar La primera lectura De hoy Los hechos De los apóstoles Nos van a Acompañar Durante este tiempo De la Pascua Y hoy Vemos la experiencia De las curaciones Y es una manifestación De que el reino De Dios Sigue adelante De que el reino De Dios Se manifiesta No solamente Por las personas Que están enfermas Sino vemos Que Pedro Y vemos Que los discípulos También Gracias al Espíritu Santo Porque los milagros Los hace Jesús Pero están Los intercesores Y esto nos enseña A nosotros A tener Una preferencia También Por estos hermanos Que están enfermos Sabemos que muchos Enfermos Nos siguen Por las redes sociales Y están Escuchando Esta Eucaristía Pero la primera lectura Es una animación Para Para que ellos También Sean curados Sean sanados Y lo que dice Una lectura Que las comunidades Cristianas Crecían Y por qué Crecían No porque Hacían milagros Sino porque Estaban unidos Porque Escuchaban La palabra Porque Comulgaban También Compartían La fracción Del pan Y todos Lo compartían En común Habían peleas Entre ellos Se comprendían Pero eso Pero eso solamente Lo hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos indica Donde tenemos Que predicar Que es lo que Tenemos que decir Y por eso Pedimos hoy El Espíritu Santo Para todas Aquellas personas Que mucho Que en algún Momento No lo han No han tenido Experiencia O no lo conocen Los grandes Teólogos Le llaman Al Espíritu Santo El grande Conocido Entonces Dos partes La actitud Por los enfermos Cómo Tratamos A los enfermos De nuestra Comunidad A nuestros Enfermos Cercanos Sea un familiar Sea un amigo Pero hoy Nos dan Cómo hay que hacer Primero Orar Y segundo Tener Mucha paciencia Para el cuidado Y la dedicación A ello También Hoy Nos habla El Salmo Responsorial Es el Salmo 115 Y Hay una Esloga Que nos decía Que lo repetíamos Hace rato Cómo le pagaría El Señor Todo el bien Que me ha hecho Aleluya El Señor Ha hecho maravilla Sea la persona Que sea No solamente Los que están En gracia Sino A las personas Que van en camino De conversión El Señor Ha hecho milagro El Señor Ha hecho prodigio Y eso es lo que Expresa el salmista No tiene palabra Cómo agradecerle Al Señor Porque el Señor Nos ha dado la vida El Señor Nos ha dado La familia El Señor Nos ha dado Trabajo Nos ha regalado Muchas cosas Y el Salmo Hace El salmista Hace Como esas Características Del poder Y de las maravillas Del Señor Por eso dice el Salmo Cumpliré mis promesas Al Señor Ante todo su pueblo A los ojos de Dios Es muy penoso Que mueran Sus amigos Y el Señor Espera A que nosotros Seamos Agradecidos Y hay muchas maneras Para agradecer A veces agradecemos Cuando nos hacen Favores Pero todo el tiempo Y esto tiene Nuestros hermanos mayores Nuestros hermanos judíos Ellos siempre dan Gratitud Al creador Al padre Y una manera También de nosotros Hacer el ejercicio De estar agradecidos Por las cosas Que recibimos Día a día Del Señor El Evangelio de hoy Nos encontramos Con San Juan Durante esta semana Hemos leído Este capítulo Número 6 Y la experiencia De esta primera lectura Es que el espíritu Es el que da la vida Ayer decíamos El que come mi cuerpo Y el que come mi sangre El que bebe mi sangre Y come mi cuerpo Tendrá vida eterna Y hoy nos habla Del espíritu Que da la vida La carne No sirve Para nada La carne Queda Descompuesta Y por eso Él habla Jesús habla hoy En el Evangelio Que hay muchos Que no creen En Él Y esta experiencia La vivimos También nosotros Hay amigos Hay vecinos Hay familiares Que con las cosas De Dios No quieren saber Nada Y por eso Habla Jesús Quienes no creen En Dios No tendrán La vida eterna Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre No se lo concede Hay que conocer La persona del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El que conoce Al Padre Conoce al Hijo Y el que conoce Al Hijo Conoce Al Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Es el que nos indica Nuestra manera De actuar Y nuestra manera De decir las cosas La otra parte Del Evangelio Es a lo que nos invita Pedro Hoy Simón Pedro Le respondió A Jesús Con las palabras Que Él Le había preguntado Señor ¿A quién iremos? A veces no sabemos A dónde ir Estamos en problemas Estamos en dificultades Estamos en pecado Estamos desordenados Y hoy Y hoy Pedro Le pregunta A Jesús Señor ¿A quién iremos? Y el mismo Jesús Le responde Tú tienes Palabra De vida eterna Y nosotros Creemos Que eres El Santo De Dios Es una manifestación De Pedro A Jesús Lo que llamamos Nosotros Una profesión De fe Y En algunos momentos De nuestra vida Estamos cansados Estamos agobiados Y podemos decirle Al Señor ¿Para dónde iremos? Y ¿Qué más? Ir al Santísimo Ir a un templo O buscar la palabra O buscar Algunos Algunos medios Que nos da la Iglesia Para tener Vida En Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración Oración De los fieles Jesucristo El Señor Está sentado A la derecha Del Padre E intercede Por nosotros Oremos Con confianza Animado Por su Mediación Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Y los Diáconos Para que realicen Su misión En la Iglesia Animados por un espíritu De servicio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia Para que todos Los cristianos Sientan la importancia De su colaboración En la extensión Del Reino De Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que se preparan A recibir por vez Primera la Eucaristía Para que se dispongan A ser testigos De Cristo En la familia En la escuela Y en los diversos Ambientes En que se mueven Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que pasan Hambre Para que todos Los ayudemos A salir De su difícil Situación Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos Los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Anunciando La buena noticia Al mundo entero Roguemos al Señor Por las intenciones De las personas Que participan Del Santo Rosario Por la paz En Jerusalén Y en toda Israel Así como En Tierra Santa Y en Venezuela Por las intenciones Que colocamos En el corazón De San José Por la conversión Y santificación De Gustavo Becerra Por las intenciones De Laura Reyes Y Luis Becerra Y por las intenciones De Marisela Roguemos al Señor Pedimos también Por Leónzo Delgado Por su salud Y recuperación Y la salud De Silvia Roja Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Steven Por el Monseñor Raúl Muéndez Moncada Por el Padre Roberto Arellano Fray Inesto Rivera María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Francisco José Carrasquero Luz Emilio Blanco Luz Eloy Blanco García Kenny Bayona Cruz Delia García de Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Isara Tibisay Anunciación Orduz Eri Rangel Isidia Mende A sus siete meses Y por todas Las benditas ánimas Y especialmente Las más olvidadas Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Este es mi cuerpo entregado Este es mi cuerpo entregado Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Donde dijo Tomó el cáliz en sus manos Amado 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 los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Orar hermanos Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todo Poderoso Acepta Señor En tu bondad Los dones que te presentamos Y concednos tu protección Para conservar tu iglesia Y conseguir la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber de salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros E intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz Venció a la muerte Y una vez muerto vive para siempre Por eso con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Y los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 osana En el cielo Osana, osana, osana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Osana, 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 osana En el cielo Osana, 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos doles Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cali de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Padre Steve Monseñor Raúl Méndez Mucada Padre Roberto Arellano Fray Inesto Rivera María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Gugeloy Blanco García Kenny Bayona Cruz Delia García de Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Y Sara Tibisay Anunciación Orduz Eris Rangel Isidrea Mende A sus siete meses Y por todas las benditas Y por todas las benditas ánimas Especialmente la más olvidada Que sirvieron la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Y los Apóstoles Y cuánto vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y consenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi pan Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tu que vivas Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Para sanar De que entres De que entres Y que quita el pecado De que entres Gracias. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Yo te bendigo y te alabo, Padre, que ni mi debilidad. Tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. 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 Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, salvanos. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lábano. Pasión de Cristo, confortanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga se escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo defiéndanos En la hora de la muerte llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima por la salud Por la paz y la conversión Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte En tiempo de Pascua hacemos el rey Regina Cheli Regina Cheli Letare Aleluya Quia Que meru isti portare Aleluya Resurresi Sicundisi Aleluya Aleluya Pronovideu Aleluya Oremos Después de recibir los santos misterios Humildemente te pedimos Señor Que en esta Eucaristía celebrada Celebrada como memorial de tu Hijo Nos haga progresar en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Al Señor de la Ingloria Pueden irse en paz Gracias a Dios Amén Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es Él el que me habla menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres y abriguidos Dios es mi canto Y el de tanto Jesús, amor, paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video